Hugo Spinelli, ¿cómo tomó lo que dijo el presidente, la Reta y el gobernador? ¿Hay algo para que le haya llamado la atención? ¿Hay algo que usted no esté de acuerdo? ¿Cómo la ve Hugo? Me parece que es un sinceramiento de la situación que estamos viviendo y es apropiado para los tiempos y nos hacen más que mostrar una parte de la Argentina en las múltiples argentinas que tenemos que se repiten al interior de las provincias. Recordemos que la pandemia se está dando en una matriz de fuertes desigualdades que tiene nuestro país acumulado por mucho tiempo y ahora la pandemia va a pegar más fuerte donde haya mayores desigualdades. ¿Por qué? Porque son los sectores que tienen menos posibilidades de hacer actividades de prevención porque vienen acumulando sufrimiento y las desigualdades en términos urbanos, en términos de ingresos, en términos de vivienda, en términos de salud, en términos de agua. Entonces, esas desigualdades entran a jugar y van a marcar estas cuestiones. Claro. Independientemente que afecta a todos los sectores sociales, los sectores que están más postergados en la sociedad son los que van a sufrir mayores consecuencias. ¿Mayores consecuencias porque van a quedar, va a haber más infectados de acuerdo a la disposición de sus viviendas, a la probabilidad de que tengan o no tengan agua o también a la mortalidad? Bueno, van a también poder ser afectados con mayor inmortalidad porque van a tener mayor cantidad de casos. La cantidad de casos, un 20% tienen realmente síntomas que requieren atención y de eso un 5% va a terapia intensiva. O sea, en todos los grupos de edades pueden afectarse. A mayor condiciones, mayor edad o mayores problemas de salud o mayores desigualdades sociales van a ser los más afectados. Cuando miremos para atrás, seguramente, que fueron los sectores que tuvieron mayores desigualdades los que tuvieron peores impactos con la pandemia. Por eso nos deben ser los grupos que socialmente debemos resguardar. Deben ser los grupos que tenemos que tener compromiso social de mantener el aislamiento y no inventar falsas consignas como infectadura porque ahí perdemos la solidaridad con el otro. Y realmente es un momento que interpela a que trabajemos el tema de la otredad. ¿Usted cree que el término infectadura es un término que discrimina y que no tiene en cuenta el otro? Es una banalidad total. Merece poco respeto. Es decir, se mueve en un paradigma de un pensamiento lineal, simple, que expresa las raíces positivistas, que no tiene nada que ver con lo que el virus no muestra, que es un modelo de complejidad impresionante por todos los efectos que produce y que requiere un pensamiento mucho más elevado que un pensamiento lineal de causa-efecto. Que es fácil, que es simple, pero realmente algunas personas por el acceso a nivel educativo que han tenido a lo largo de su vida, que utilicen eso es una falta de honestidad intelectual. Muchísimas gracias, Hugo. Le mando un abrazo grande. Gracias a ustedes.